¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Un saludo en el Señor. ¡Qué felicidad poder encontrarnos un día más para poder realizar la lectura divina, para poder meditar juntos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para conocer qué nos quiere decir a ti y a mí en particular, el día de hoy, nuestro amado Señor a través de su santa palabra. Para ello, te pido que dispongas tu cuerpo, tu corazón, tu mente, y en fe, le pidas que te hable a través de su palabra. Empezamos pues con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te pido, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que envíes a tu Santo Espíritu, para que nos dé claridad, entendimiento, para poder meditar tu Santa Palabra. Ven Santísima Virgen María, acompáñanos a meditar. Tú que meditabas tanto, acompáñanos a meditar la Santa Palabra de tu amado Hijo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. El día de hoy, domingo 6 de diciembre, la Iglesia nos propone la lectura tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el comienzo de la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito, Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión, para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello, su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje, Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, meditemos. ¿Qué nos dice esta hermosa palabra? Hoy día también, segundo domingo de albiendo, que estamos en esa espera de nuestro Señor, de la venida de nuestro Señor. En mi corazón queda esa palabra que Juan invita, preparando el camino de nuestro Señor. Nos invita a la conversión. Convertirnos del pecado al amor. Y para poder realizar esa conversión, es muy importante reconocernos pecadores, reconocer en qué estamos fallando, ya que no podemos recibir a nuestro Señor con el corazón manchado. Entonces, básicamente, pues nos invita a la conversión. También nos habla de cómo era Juan, pues la voz que clama en el desierto, ¿no? Como nos describe aquí. Y me llama a meditar, cómo nosotros escuchamos las voces que nos tratan de hablar. En medio del caos del mundo, quizás mucho movimiento, mucho desorden. Pero hay voces también en nuestros tiempos que proclaman la venida de nuestro Señor. Lo cual es nosotros debemos poner mucha atención, estar dispuestos. Porque esas voces nos preparan, nos invitan a disponer el corazón para recibir a nuestro Señor. Para su segunda venida también. Entonces, pues, estar atentos a esas voces que claman en el desierto. Y también, nos invita a ser nosotros esas voces. A ser altavoces del Evangelio de nuestro Señor. Juan era llamado voz en el desierto. Y la palabra es Jesús. Esa voz es la que lleva la palabra que es Jesús. Entonces, nosotros también estamos invitados a ser la voz de nuestro Señor. A poder prepararle el camino. A poder llevarlo a tantas personas que no lo conocen. También estamos invitados a ser esa voz. En medio de nuestro contexto, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro entorno. Entonces, no callar, ser esa voz. También, pues, me llama mucho a aprender de Juan el Bautista. En esta lecturita, pues, nos dice las características que él tenía. Como vivía una vida austera, que vestía, pues, lo más sencillo, comía lo más sencillo posible. Entonces, se ve también ese espíritu de mortificación por ahí, ¿no? De no buscar la comodidad. Eso también, pues, le ayudaba a tener esa fuerza, ¿no? En la oración que él tenía para preparar el camino para nuestro Señor. Para poder invitar a la conversión con tanta convicción, con tanta fuerza como él lo ha sido, ¿no? Y también, pues, su humildad. Porque él se sabe pequeño. Porque quizás en ese tiempo muchos decían que él era el Mesías. Que era un gran profeta. Pero él en todo momento se sabía pequeño. Se sabía que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de quien venía. Que era Jesús. Entonces, me invita mucho a meditar en la humildad. Esa humildad nos va a dar también esa fuerza a nosotros para poder ser esos altavoces. Esas voces en el desierto para proclamar la palabra de nuestro Señor. Reflexionar qué tan humildes estamos siendo. Si bien es cierto, pues, la soberbia es algo con la que competiremos, lucharemos, hasta un minuto después de que moramos. Siempre hay que esforzarnos y pedir la gracia. Nunca cansarnos para poder ser más humildes cada día más. Así como Juan de Bautista, ¿no? Y bueno, pues, en este contexto de Adviento. Y como la palabra nos dice, arrepiéntanse y conviértanse. También recalcar la importancia del sacramento, de la reconciliación, de la confesión. Gracias a Dios ya están abiertos los templos, gracias a Dios ya están confesando los sacerdotes. Entonces, exhortarlos a poder hacer un examen de conciencia completo y poder acudir a la confesión. Y así nuestro corazón sienta ese amor, sienta esa paz para poder recibir a nuestro Señor en su nacimiento, para que nazca nuestro corazón y estar así preparados. Entonces, pues, los invito a poder hacer gloria al final. Santísima Virgen María, mamá, te pedimos que grabes esta palabra en nuestro corazón, que se quede solo lo que tú quieras, mamá, lo que se va para dar gloria a Dios. Gracias, amado Señor, por permitirme meditar tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por la vida que nos das a través de tu santa palabra. Que nunca nos falte, Señor, en meditar tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, recién, los siglos, y los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Un santo día para todos.